En Yakuza Like a Dragon abandonamos los tradicionales combates al más puro estilo beat'em up para sumergirnos de lleno en un JRPG con batallas por turnos, un cambio que puede parecer demasiado drástico, pero que se amolda mucho mejor a la saga de lo que en un principio podría parecer. Para empezar, esto es algo que está justificado por la propia historia, pues esta vez encarnamos a Ichiban Kasuga, un Yakuza que se ha criado como muchos de nosotros, jugando a videojuegos sin parar. En concreto, Dragon Quest es su principal debilidad, y su imaginación es tal que se imagina sus propias luchas en el mundo real como si fuesen enfrentamientos de la legendaria serie de Square Enix. Como podréis intuir, Ichiban es un personaje muy diferente a lo que Yakuza nos tiene acostumbrados. Es tremendamente honesto, leal, pasional, divertido, excéntrico, directo y un poco cabeza hueca, y su tendencia a actuar sin pensar las cosas antes le suele meter en más de un follón, pero resulta imposible no contagiarse de su optimismo, de su amor por los videojuegos, o de su ingenuo sueño de convertirse algún día en un héroe. Pero no os penséis que esto se limita únicamente a Kasuga, ya que el resto de personajes del juego también nos han encantado, tanto protagonistas como secundarios y villanos. Es más, al ser ahora un JRPG y un nuevo punto de partida, sus guionistas han podido explayarse y dedicarle muchísimo más tiempo a desarrollar el guión y las relaciones entre sus diferentes actores, dejándonos con una historia apasionante, compleja, madura, llena de matices, muy oscura por momentos, y donde nada es lo que parece. Centrándonos en lo puramente jugable, lo cierto es que las cosas no han cambiado tanto como podría parecer al principio por su nuevo sistema de combate y todos los elementos roleros que se han incluido. Por lo tanto, volveremos a recorrer con total libertad las calles de una ciudad japonesa actual, mientras combatimos contra todo tipo de maleantes que se nos crucen en nuestro camino, ayudamos a sus ciudadanos con sus problemas en loquísimas y divertidas misiones secundarias, buscamos algunos coleccionables, nos vamos de tienda, probamos la gastronomía local en sus restaurantes, y, por supuesto, nos lo pasamos bomba participando en todo tipo de adictivos minijuegos y echándonos unas partiditas en los clásicos arcade de SEGA. Como siempre, es un juego por el que da gusto perderse explorando y entretenerse con sus fantásticas actividades opcionales, pues todo está cuidadísimo, de hecho, esta entrega nos ha parecido especialmente completa, y hay una cantidad ingente de cosas para hacer. Evidentemente, la cosa no acaba aquí, y también podéis esperar actividades y retos propios de un JRPG, como superar mazmorras opcionales, enfrentaros a jefes secretos, avanzar en pruebas de combate de dificultad creciente, o incluso completar la Sujidex, una enciclopedia de enemigos que tendremos que rellenar en su totalidad si queremos hacernos con todos y convertirnos en maestro Sujimon. Es un juego completísimo y con decenas de horas de diversión por delante si queremos hacerlo todo más allá de las 30 horas que dura la campaña principal, aunque tiene algunos problemillas que empañan ligeramente el conjunto, como el arranque tan lento que tiene y lo mucho que tarda en darnos un mínimo de libertad. Por otra parte, tenemos Igincho, la nueva ciudad en la que se desarrolla esta historia. Al tratarse de un JRPG, el estudio ha necesitado crear un mapa de juego mucho más grande y amplio, lo que acaba derivando en que sus diferentes puntos de interés estén mucho más alejados y dispersos entre sí, propiciando así que las pateadas sean más largas y pesadas. Eso sí, lo que menos nos ha gustado y con mucha diferencia son sus mazmorras, cuyo diseño no podría ser más básico y aburrido. En lo que respecta a los combates, como tal, contamos con un sistema de batalla por turnos que ve directamente de lo visto en los grandes del género. Con una interfaz similar a lo visto en Persona 5, tendremos que seleccionar nuestros comandos, pudiendo realizar ataques básicos, defender, desatar técnicas especiales tanto en equipo como de forma individual, usar objetos, escapar e incluso invocar a ciertos personajes para que nos ayuden de diferentes maneras si pagamos por sus servicios. Como veis, a pesar de la loca y extravagante puesta en escena que tienen los combates, cuentan con unas mecánicas enormemente clásicas que se limitan a copiar y homenajear lo visto en otros JRPG. Pero nunca se atreve a hacer algo realmente único o que lo diferencie. De hecho, uno de sus principales problemas es que la profundidad de la que hacen Galax es casi inexistente, y casi todo se resume en usar siempre nuestros ataques más fuertes y curarnos cuando sea necesario, dejando sus múltiples movimientos de potenciación, reducción de estadísticas y control en algo anecdótico. Este defecto deriva de la manera en la que se ha diseñado su sistema de clases. Al igual que en títulos tan míticos como Dragon Quest III o Final Fantasy V, aquí podremos escoger las profesiones de nuestros protagonistas, todas ellas basadas en empleos existentes en el mundo real, como chef, capataz, idol o guardia de seguridad. Cada una de ellas las deberemos subir de manera independiente al nivel propio de cada héroe, y estas nos darán acceso a nuevas habilidades y aumentos permanentes en nuestras estadísticas, aunque el título no nos incentiva demasiado a experimentar con ellas. Esto se debe a que de todas las técnicas solo hay dos de cada clase que pueden ser aprendidas de manera global, y estas no son necesariamente las mejores ni las más útiles, así que no tendremos demasiados motivos para subir varias ni experimentar con ellas, ya que con tener un grupo equilibrado podemos pasarnos todo el juego sin recurrir a este sistema. Por si no fuese suficiente, la inmensa mayoría de golpes y movimientos que aprenderemos serán simples mejoras de los primeros para que hagan más daño y gasten más puntos de magia, lo que reduce muchísimo nuestras posibilidades estratégicas durante los enfrentamientos, haciendo de ellos algo demasiado simple y básico. En lo que respecta a su apartado gráfico, decir que luce notablemente. Buenos modelados, técnicas especiales espectaculares y con una puesta en escena de primera, unos escenarios plagados de detalles y muy cuidados, y una fantástica dirección artística son sus principales cartas de presentación, aunque tampoco se libra de ciertas texturas de baja calidad, unas animaciones algo encorsetadas para muchas conversaciones, ni de una aparición repentina de elementos demasiado evidentes. El sonido, por su parte, nos deja una banda sonora correcta y variada que se amolda perfectamente a todo lo que vemos en pantalla con sus diferentes estilos y que en ocasiones nos deja con auténticos temazos con ritmos muy cañeros. Los efectos son bastante buenos, y muchos de ellos emulan sonidos típicos de los JRPG de 8 bits, y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés, siendo este último, en nuestra opinión, el mejor con diferencia y el más recomendable para que la inmersión sea total. La gran noticia aquí es que los textos nos llegan totalmente traducidos al español con la calidad a la que Sega nos tiene acostumbrados con sus últimas producciones, así que podéis esperar expresiones muy nuestras y juegos de palabras fantásticamente adaptados. Para ser la primera intentona de convertir la saga en un JRPG, Yakuza Like a Dragon nos ha parecido un título más que meritorio. Una aventura que, si bien tiene varios puntos por pulir, sabe aportar frescura y nuevos aires a una serie que lo pedía gritos, demostrando lo bien que puede llegar a sentarle un cambio tan drástico de género sin renunciar a su esencia ni a todo aquello que la encumbró. Al final, lo que nos queda es un juego divertidísimo, muy completo, repleto de guiños, homenajes y parodias a los mejores RPG, con una historia trabajadísima y con un protagonista que nos ha conquistado y del que esperamos saber más en un futuro. Y eso, son motivos más que suficientes como para que le deis una oportunidad, tanto si nunca habéis pisado ante las calles de Kamurocho como si os conocéis todos sus rincones mejor que vuestro propio barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!